¿Cómo estás viviendo esto que se está generando con el Hotel de los Famosos? Es como que se va acercando el final y cada vez vas teniendo más repercusión. Hay mucho fanatismo, hay muchos teams, ¿no? Los teams del 8, los teams de la familia, ahí se pelean en redes, todo el mundo opinando. Y bueno, y nosotros nada, disfrutando de este éxito, de tener este público fiel que nos acompaña todas las noches y de que el producto gustó, porque la verdad no sabíamos que iba a pasar y estamos muy contentos con los resultados. ¿Vos como conductora podés tomar partido por alguno de los teams? No, nada, no tenemos favoritos, no opinamos. Te veo más lo chista vos. No opinamos nada, ¿viste? Nuestro rol siempre es de afuera, conducirlos, explicarles el juego, pero no somos de meternos mucho en cómo se relacionan ellos ahí adentro. Pero sí habrás escuchado el malestar de los participantes, que algunos hasta quieren iniciarle juicio a la productora por cómo los dejaron en la edición. No sé si eso es verdad, me parece que hay muchas cosas en redes que no son ciertas, que se dicen, se viralizan, pero no son reales. ¿Pensás que todo lo que se vio realmente refleja la personalidad de cada uno? Ahí no hubo bajada de línea, cada uno hizo y jugó como quiso y era válido, porque es un gran juego, no solo físico, sino también mental, y tratar de debilitar al oponente era también parte del juego. O sea, los que se muestran como malos en el programa, ¿son realmente malos? Ahí no hay malos y buenos, ahí hay gente jugando por 10 millones de pesos y todo vale. ¿Vas por 10 millones de pesos o qué harías? Depende. ¿Sería la más mala de todas? Si tuviera que dejar a mi familia y no verla cuatro meses por un gran premio, creo que haría todo lo posible por ganar. Y hay muchos que están adentro que también están en esa situación.